Nuestras tejas ASAPVC son súper resistentes, no propagan el fuego, ayudan a aislar el ruido y además por su composición nos ayuda a mitigar las altas temperaturas. Las puedes encontrar en tres colores diferentes, gris, azul y blanco. Además el kit de sujeción con sus accesorios nos ayudan a darle un mejor aspecto a su instalación. Recuerda que las encuentras en nuestras sucursales en Neiva y Barranquilla, pero podemos realizar despachos a todo el país. Bueno, muy bien, ya dichas las características del producto, vamos a proceder literalmente a abusar de esta teja. Vamos a tratar de destruirla y vamos a someterla a diferentes esfuerzos y golpes para que ustedes vean la calidad del producto. Realizaremos pruebas al mejor estilo hábitat, exigiendo nuestros productos de forma extrema. Estas no son pruebas técnicas así que no lo intentes en tu casa. Utilizamos elementos como mazos para golpearla e impactarla. Adicional a eso, uno de nuestros colaboradores saltó sobre la teja y como podemos ver no sufrió daño a excepción de un poco de muro. Pero en hábitat exigimos al máximo y con un machete golpeamos la teja, pero lo único que conseguimos fue unos leves rayones y no más. Pero, aún queríamos más, así que pasamos por encima un carro. Sí, un carro, y lo único que logramos fue un poco de deformación pero volvió a su estado normal sin mayor dificultad. Y por último, probamos su comportamiento con fuego y debido a su composición no propaga el fuego y se autoconsome sin generar daños. Muy bien, creo que ha quedado demostrada la calidad de nuestra lámina ASAPVC. Han sido sometidas a todo tipo de abusos y aún están intactas. Solamente están sucias, pero en cuanto a tu estructura están muy bien.